Reino, háganse tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy los que manden cada día. Perdona nuestras ofensas, y también nosotros perdonamos a los que nos ofrecen. No nos dejes caer en la testación, y díganos. Perdona tu pueblo, Señor. Perdona tu pueblo, perdona de Señor. Por tu poder y amor inefalda. Por tu misericordia entrañable, perdona de Señor. Perdona tu pueblo, perdona de Señor.